Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, el magazín de PTV que regresa después de la Semana Santa. Ya estuvo ayer lunes con vosotros nuestro compañero David Morales al frente de la edición de Málaga TV, la tertulia de los lunes y ahora por delante tenemos 90 minutos esta tarde, una hora y media en directo, con muchos invitados, con varios contenidos y con música, porque los martes nos gusta arrancar el programa con música y lo vamos a hacer además con un artista que ya durante la pandemia, durante la época más dura de la pandemia, pudimos hablar con ella a través de videollamadas. Es una artista mexicana, residente en España desde 2017, Dan Avedrop. Ese día nos habló de No te odio, el primer single que sacó al mercado, pero ahora tenemos la suerte de contar con ella nuevamente y presencialmente aquí en nuestro plató. Es su primera visita, como digo, presencial a nuestro programa, al magazín Málaga TV y nos va a interpretar su nuevo single, un tema muy pegadizo que habla de arriesgar en la vida y de que si nos arriesga pues nos gana. Baila conmigo, con Dan Avedrop. 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 La cosa más bella Si estás, no sé quién soy Me seguiré caminando Tu corazón, sinceridad La cosa más bella Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Muy buenas tardes, Dan, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Había ganas, había ganas de que nos visitaras, de que estuvieras con nosotros y que pudiéramos disfrutar de este nuevo single Baila conmigo, que yo decía, un tema muy pegadizo y que habla de que hay que arriesgar en la vida, ¿verdad? Si no, no se gana Claro, claro. Eso, o sea, es que es lo que más importa, ¿no? Bueno, por lo menos lo que más vale, arriesgarlo todo y no arrepentirse de quedarse con las ganas. Bueno, Dan además de cantante, es también autora de sus propios temas, con lo cual canta autora y sé que también te estás formando en el tema de la producción musical que estás aprendiendo guitarra y que tu intención en un futuro es poder producir tu propia música. Sí, a ver, eso me encantaría la verdad, pero sobre todo porque no sé, también para ayudar a otros artistas a ayudarles con producción y eso, o sea, no solamente para mis temas, sino también me gustaría colaborar con otros haciéndoles temas y ayudándoles y eso, entonces en general para mí y para todos y para todos. Oye, Dan, decía yo también antes de disfrutarnos de esta actuación de Baila Conmigo, que lo tuyo, de luego, es una apuesta firme por la música, que crees en lo que hace, que sientes la pasión por la música y que desde pequeñita ya en México ya estabas ahí cantando a los 12 años te fuiste a Estados Unidos, a un campamento musical y luego ahora en España desde 2017, ahí peleando y trabajando duro, ¿no? Sí, a ver es que a mí siempre me ha encantado todo esto, desde chiquita me encantaba escribir canciones y todo y sí, me iba a campamentos de verano normalmente intentaba todos los veranos sobre todo porque a mi mamá le gustaba que aprendiera inglés, a mí me gustaba mucho hablar inglés y aprenderlo entonces siempre lo elegía relacionado con la música, entonces ahí me enseñaban a escribir canciones, a componer y todo el rollo y pues obviamente como tenía que presentarles una canción al final del campamento, tenía que hacer en inglés entonces también me ayudaba para aprender, improvisar, ¿sabes eso? a todo, entonces me encantaba y aprender a escribir en otro idioma también Oye, y cuando tus seguidores te llaman o te consideran las chicas pop rosa, ¿eso te gusta? ¿te parece, no sé, te hace gracia? ¿te sientes identificada con ese sobrenombre? A ver, ¿me puedo sentir identificada? porque sí es verdad que me gustan los colores neón y pongo mucho neón rosa en videoclip Lo vamos a ver, sí, sí y también en Instagram creo que se va mucho por el rollo rosa Tampoco es que mi color favorito sea el rosa pero me gusta, o sea, como que la imagen que da y los colores, o sea, es un color muy vivo entonces me parece padre que me lo digan también ¿sabes? O sea, que se metan en lo que más o menos a donde quiero llevarlos Ha llegado, ha llegado el mensaje y la imagen que quiere lanzar dan a sus seguidores que sé que te siguen por Instagram bueno, tu música está en todas las plataformas digitales tipo Spotify en YouTube, por supuesto, los videoclips yo mencionaba antes el primer single No te odio que nos hablaste a través de videollamadas hace varios meses en el programa ese primer single ha funcionado muy bien y no sé qué balance haces de esa primera carta de presentación ante el público español Pues, este, sí o sea, ha funcionado muy bien y creo que eso nos ha ayudado también a que la segunda, este, funcione porque va como por el mismo carril el mismo camino y creo que va mejorando la cosa Mira, aquí están los colores rosas de No te odio del videoclip No te odio y luego también Baila conmigo Yo, fíjate ella inició los estudios aquí en España de periodismo y de comunicación audiovisual compaginándolo con la música Entiendo que te gusta esto del audiovisual y que seguramente también aunque tendrás a tu equipo y profesionales que te arropen pero que te involucraras también en los videoclips que seguro que ahí tu opinión también cuenta, ¿no? Sí, muchísimo a ver, porque en estos dos que hemos hecho por lo menos si hemos o sea, si he planteado con el productor más o menos lo que quería o le daba referencias de mira, estos colores me gustan o me gustaría una idea de este estilo pero quiero mantener los neones por ejemplo, ¿no? Y entonces él como que también respetaba el que yo quiera mantener ciertas cosas porque siento que son más mi identidad y él también obviamente propone cosas, ¿no? Entonces es como que entre los dos lo vamos formando para crear la idea y la historia Y una música que mezcla el pop la música también dance los latinos ya que eres mexicana la música y la raíz latina tiene también que estar presente y te sientes muy identificada con esa mezcla de género por lo que veo, ¿no? Sí, la verdad que sí a ver, sobre todo me encanta o sea, el estilo dance ¿no? porque siento que es bailable que lo puedes escuchar en cualquier momento del día y sí pero siempre me mantengo en eso y en un futuro tampoco te digo que no me gustaría ¿sabes? o sea, que quién sabe podría intentar cualquier otro género pero igual hasta latino ¿sabes? Bueno, oye o la ranchera que es la música por excelencia de México que a mí me gustan mucho las rancheras y hoy en día hay artistas jóvenes que hacen rancheras muy actuales, ¿verdad? Sí, como muy modernas de hecho, creo que Karol G sacó hace poco una que está bastante buena La misma Paulina Rubio también, ¿verdad? De vez en cuando sorprende con alguna ranchera traída a nuestro tiempo ¿no? Bueno, o la quinta estación en su momento el grupo también ha tocado, el grupo español ha tocado también la ranchera Bueno, vamos a disfrutar enseguida del videoclip de Baila conmigo pero yo antes quiero para que Dan bueno, pues invita a todos los malagueños que están viendo ahora mismo Málaga TV a conocer más de ella que la sigan en redes sociales ¿cómo te encontramos? ¿en Instagram? ¿en Twitter? No sé, a ver Pues mira, me pueden encontrar en cualquier red social TikTok sobre todo TikTok sobre todo últimamente más porque tenemos un challenge ahí que los invitamos también a hacer el challenge que es de un baile o sea, bueno es el baile de Baila conmigo para que bailen con nosotros y si lo suben pues bueno estaremos subiéndolo ahí a las redes sociales y bueno en TikTok en Instagram Facebook Twitter y bueno todas Dan Avedrop Dan Avedrop todo junto igual en todas y en plataformas también para escuchar la canción Spotify Apple Music Amazon Music todas esas Oye Dan pues bienvenida a Málaga una vez más que vengan más veces por aquí por nuestra tierra que sientas esta tierra también como tuya ya que lleva desde 2017 viviendo en Madrid pues cuando quiera te vienes por aquí por el sur y que este programa ya a partir de ahora bueno es tu programa también tienes las puertas abiertas para cuando quieras ¿vale? Muchas gracias yo encantadísima vamos a disfrutar vamos a recordar el single de No Te Odio lo va a interpretar esta tarde aquí con nosotros Dan Avedrop y después de la canción de No Te Odio vamos a ver íntegro el videoclip de Baila conmigo Dan Avedrop hasta muy pronto muchas gracias muchas gracias si dudé no lo negué el pensar en buscarte me ilusioné te llamé para poder perdonarte entendí que en la ayer fue aprendizaje el rencor ya se perdió en un solo instante y es y es que yo no te odio no, 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 no por mí no hay rencor no, no, no el dolor ya pasó y el perdón ciego no te odio no, no no te odio no, 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 no por mí no hay rencor no, no, no el dolor ya pasó y el perdón ciego no te odio no, no el amor ya ganó y el perdón ciego no te odio no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no y es que me arrepiento de no haber vivido lo que hoy es que es el tiempo que te enseña que no hay que correr porque yo por ti por ti huele y yo por ti gané la relación fue una lección para poder superarme te conocí en Madrid y de Madrid te marchaste y es y es que yo no te odio no, 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 no por mí no hay rencor no, no, no el dolor ya pasó y el perdón ciego no te odio no, no no te odio no, 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 no por mí no hay rencor no, no, no el dolor ya pasó y el perdón ciego no te odio no, no el amor ya ganó y el perdón ciego no te odio no, no no, 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 no no sabíamos qué hacer nos tropezamos para ya no caer tomas mi mano y corres junto a mí ya no hay retorno por ti me decidí no hay retorno no hay retorno no hay retorno baila contigo baila contigo baila contigo te encuentras en mi piel me das paz me das sed navegas en mi mar sin mirar al huracán te has prometido cuidarme hasta el fin tocando fondo para salir de ahí tomas mi mano y corres junto a mí no hay retorno por ti me decidí no hay retorno no hay retorno no hay retorno baila contigo baila contigo baila contigo si no estás no sé quién soy no seguiré caminando tu corazón sin ser y da la cosa más bella si no estás no sé quién soy no seguiré caminando tu corazón sin ser y da la cosa más bella baila contigo baila contigo baila contigo baila contigo baila contigo baila contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre digo, yo pienso en lo bueno que me ha pasado, no en lo malo. Y eso es mucho mejor. ¿Sueles hacer balance y quedarte con lo que pesa en positivo? Con lo bueno. Lo que no me ha gustado de mi vida, pues lo olvido. ¿Tú me entiendes? O no, no que lo olvide. ¿No te centras en eso negativo? No le doy importancia ya. Si ya ha pasado, ha pasado. Carmen, ¿tú crees que el tiempo lo cura todo? Pues yo para mí sí. Sí. Para mí sí, porque si no, no viviríamos. Como dice ella, no viviríamos. Y yo creo que Dios da la llaga y la medicina. Fíjate qué frase. Dios hace la llaga o pone la llaga. O da la llaga. Da la medicina. Da la llaga. La llaga que nos puede hacer la vida o alguien. Exactamente. Dios tiene la medicina. Exactamente. Que es el tiempo y... Pero no solo el tiempo. Fijaros, mira, yo tengo aquí la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, pues realizó una investigación y confirmó que el tiempo realmente no cura todas las heridas. No. Que puede ayudar. Que el tiempo puede ayudar. Pero que no es la única variable que está relacionada con la sanación emocional. El mito de que el tiempo lo cura todo, pues queda desacreditado según esta investigación de la Universidad de Arizona, porque dice que al final, si nos centramos en esa frase o en esa premisa de que el tiempo lo cura todo, al final adoptamos una actitud pasiva de que yo no hago nada, yo no reflexiono, yo no trato de sanar interiormente y espero que el tiempo lo cure todo. Y el tiempo no es un milagro. El tiempo puede ayudar, pero que uno tiene que hacer un trabajo interior y un esfuerzo para superar ese daño, esa decepción o ese desengaño. Que si no puede pasar años y seguir dolido con esa persona o herido por eso que ocurrió. Sí, pero yo siempre lo digo, yo intento, a mí por ser normalmente, pero si a alguien le hace daño a algún hijo mío, todo eso, eso a mí no, eso no se me cierra ni se me olvida. ¿Y el tiempo te ayuda a ti si a los tuyos los tocan? Yo, hombre, no voy a estar siempre, pero a mí no se me olvida. Sin embargo, a mí personalmente me da igual, tú me entiendes, pero que no se lo hagan ni a mis hijos, ni a mis nietos, no, eso no lo perdono. Mira, yo hay un refrán que es muy bueno y es verdadero, bueno, verdadero, pero a ver si lo pienso, no, eso, sí, que no hay mal que 100 años dure. Pero tú no sabes por qué, porque tú no vas a vivir 100 años. Claro, sería algo. Coño, no digas tontería porque están durando la gente 100 años. Bueno, y también se están muriendo muy jóvenes, Marí. Cuidado, cuidado. No, porque no hay mal que 100 años dure. Y esto de lo que cura la eso es ser positivo en la vida. Lo que combate eso es la positividad. No el tiempo ni los años que puedan pasar. No el tiempo ni nada. Hay gente que se enquista en un dolor. Claro, y ese sigue pasando adelante. Y sigue, y pasan años y siguen con ese rencor y con... Se pasa, ¿eh? Y hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. No, señor. Si tú no perdonas, tú no olvidas. Si tú no olvidas, ya perdonas que ya está una vieja. Lo que se perdona, se olvida. Se olvida. O por lo menos trata de no recordarlo. No, no, yo no, yo no. Yo si perdono, no olvido. Gracias a Dios. Olvida. Yo perdono. Tenemos la memoria muy buena. Hay cosas que a mí no me han hecho tampoco, cosas como para no perdonarlas. Porque tú eres muy buena y a ti nadie te habrá hecho nada malo. Yo no ve tú la coronita que tengo ahí de lucecita. Bueno, porque no ha tenido negocio y no ha tenido nada. Yo no tiene que ver los negocios. No, sí, sí. A ver, a ver, vamos a ahondar en el tema del negocio que yo veo ahí que está dolida. Es que ella no lo entiende. Pero cuando hay negocio, hay cosas, siempre, tú sabes que hay gente, hay envidia. Esto siempre lo ha habido. Y yo he dicho, mi barrio es buenísimo, pero donde no hay un barrio, un malán. Tú me entiendes. Que siempre los negocios, eso tiene... La persona que no tiene negocio, que no está tanto tiempo detrás mostrado como está yo de 30 y tantos años. ¿Tú has notado alguna pelucilla de algún envidioso o envidioso? Sí, sí, porque si tenemos negocio, bueno, sí, pero bueno, que Dios me ayuda, como yo digo. Pero de todas formas, el hecho de tener negocio o tenerlo o no tenerlo no quiere decir que... Bueno, pues a lo mejor no le han gustado de que yo a lo mejor coja y tenga la plaza así o tenga esto, pues hay gente así. Y hay sillas en todos lados, porque tú has visto todas las calles, todo esto. Ahí terraza prácticamente en todos lados. Y le dan coraje, pues mira, la envidia no tiene nada que ver con negocio ni con nada. Puede tener envidia de cualquier tontería, de que tenga amistades que ella no la pueda tener. Y eso mismo puede tener envidia. O ver que a ti activa, ver que es una persona... O ver lo bien que baila el Carmen. Yo, te da cuenta y le da envidia a lo que sea. O la belleza lozana que tiene, por ejemplo. O esto es mismo de la televisión, pues mira, también... Por ejemplo. Claro. Y el que tiene el coro, mañana ensayamos en el Pimpi ya. Ah, y reanudáis los ensayos. Exactamente, que ahí no va muchos coros, desde luego ensayar. Entonces mañana ya empezamos en el Pimpi. Luego, es que todos ya tenemos... Oye, ¿tú has reanudado las clases de baile ya? Pero si yo no bailo de clases, son míos. Pero tú no ibas a unos talleres o algo. No, no, yo nunca. Yo voy a bailar, los gatos jubilados quedamos. Tú ves. Pero eso no, eso se pone el músico y cada uno baila lo que quiere bailar. Bueno, no son clases, pero bueno, es un grupo que baila. Bueno, no, pero yo bailo lo mío, lo que yo quiera y cada uno, pero que nos enseña. Ah, baile libre. Exactamente. Lo mío, sí, que yo bailo, esto es de nacimiento. Sí. Y ya está, ahí no hay más. ¿Y cuándo baila otra vez? Pues el sábado y el domingo, que son los dos días que están. Pero mira qué trabajito me cuesta bailar, porque bailamos con las mascarillas. Bueno, ya a lo mejor la quitan. Sí, pero ahí la vas de jubilado para que después a todos los viejos no nos vayan teniendo que barrer con el escomón caído en otro al suelo. Eso no lo quitan ahí. Lo del gimnasio. Y más físico, más físico bailando, porque yo soy muy temperamental y bailo. Porque tú le pones mucha energía, Carmen, al baile. Exactamente, exactamente. Con la mascarilla tiene que estar más trabajo. Que sientan y yo hago todo, la corzoneta, todo lo que me ponen. Porque gracias a Dios estoy bien. Y yo, y entonces la doctora, pero es que la edad, es que los años, es que, pero si estoy bien y tengo coraje que me vayan, pero no me van a quitar. Es que también yo creo que la salud tiene que acompañar, pero la mente es muy importante. Yo creo que en vosotras dos, así como también con los otros colaboradores que vienen a este espacio senior, veo que tenéis en común que sois personas que a pesar de vuestro año tenéis ganas de hacer cosas nuevas. No os quedáis horas y horas y día y día en casa. No, que va, que va, que va. Yo creo que eso también hace mucho, que vale que la salud te acompaña, pero vosotros también ponéis de vuestra parte, ¿no? Yo mañana tengo una reunión. Yo nada más que voy al baile, yo no veo más nada. Bueno, y aquí a la tele. Y aquí también, claro, también. Que es la única del espacio senior que hace doblete. Ah, ¿verdad? Que un día la llamaste a ella. Claro, no, no, y ella viene con José Luis Zumaquera. Ah, sigue viniendo, ¿no? Ella es la única que hace doblete, ella es la colaboradora más demandada del programa, ¿eh? Pues muy bien. Bueno, tengo aquí una serie de frases en torno al tiempo, que es lo que os proponíamos hoy, el tema, aunque no hemos desviado un poco por vuestras actividades lúdicas y de ocio, que también está bien. Pero os planteamos la premisa de si el tiempo lo cura todo, o si puede ayudar, o si es o no definitivo el que pase el tiempo para que olvidemos algún daño, algún feo que nos hayan hecho. Pero, a ver, ¿qué opináis vosotros de esta frase de personajes célebres, famosos, que han dicho sobre el tiempo? Dice la cantante Cristina Aguilera. El tiempo lo cura todo, a veces tienes que pasar por ese dolor y desamor para poder llegar al otro lado y llegar a la cima. ¿Estáis de acuerdo con esta frase que dijo Cristina Aguilera, de que a veces hay que sufrir para valorar o para llegar? Es que si no sufres, no sabes las curas que tiene, los sufrimientos que tiene uno. No valorar lo bueno si no has pasado un poco malo. Claro, si no has pasado malo. Claro que dice todo el mundo, por ejemplo, las personas que ya somos más mayores, no es que seamos más listas que nadie, es la vivencia. Claro, el recorrido de vida. De vida, que los palos que te da la vida y todo, tú te espabilas más, como yo digo, que no una persona que esté en su casa todos los días encerrada. Mira, Ludwig Marcus, que fue un filósofo y escritor alemán de origen judío, dijo, el tiempo no lo cura todo. Él dijo que el tiempo no lo cura todo, pero cambia lo incurable del centro de atención. Que cuando viene a decir, yo lo interpreto como que cuando pasa tiempo, ya no te centras tanto en eso, ya no focalizas tanto. Que no se ha siempre metido en eso. Hay momentos que se te olvida, momentos que se te olvida eso. Después lo vuelvas a recordar, después se te vuelvas a olvidar, ¿me entiendes? Pero es lo que decíamos, que lo importante aquí que hay que hacer es un trabajo interior de no solo estar a expensa de que el tiempo lo cure, porque no lo va a curar solo el tiempo. Sino uno, pasar, tratar de olvidar y no vivir en el rencor, porque al final, viviendo en el rencor, nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque después la vida es así, que aunque te den mal un rato, después a ti, gracias a Dios, no sé lo que pasa, que te va saliendo todo bien. Mira, una escritora estadounidense especializada en libros y audios de autoayuda, Caroline Miss, dijo, con mucho, el veneno más fuerte para el espíritu humano es la incapacidad de perdonarse a sí mismo o a otra persona. El perdón ya no es una opción, sino una necesidad de curación. Pues en eso estoy muy de acuerdo. Está de acuerdo, Carmen. Totalmente. Yo soy con mis trece. ¿Tú? Que yo soy con mis trece, que yo perdono lo que me hagan a mí, pero no lo que le hagan a mis hijos ni a mi netrina. Y en el caso de Carmen, si, por ejemplo, le hacen un feo o un daño a uno de tu hijo, de tu familia. Hombre, si no es un daño, ¿cómo se llama? Que corpora o cosas de esas. Físico. A mí lo perdono, porque las cosas tampoco hay que llevarlo a lo que te haya dicho o lo que te haya dicho. En momentos de esos, de que está uno disgustado y salen muchas cosas. En caliente se dicen cosas a veces que... Se dicen cosas que no se tenía que decir. Pero que eso, como si no lo hubiera dicho. Porque yo, ya ves tú, yo tengo seis hijos. Tengo seis hijos. Y seguramente... Y tengo seis yernos y seis nueras. Ninguno puede decir, a los mamás ya está mal o algo. Pero yo no, yo no, yo no me meto en berenjenales y todo me parece bien. Y ya está. Y mi hijo, o lo que sea lo han hecho a mi hijo, que se defiendan ellos también, que saben defenderse. Mira qué bien, buena frase. El amor cura todas las heridas y no solo el tiempo a solas. Dice, el amor cura todas las heridas y no solo el tiempo a solas. Jack Buckley, un músico y cantautor estadounidense. Bueno, pues con esta frase vamos a despedir el espacio de Señor hoy. Y nos he preguntado cómo habéis vivido la Semana Santa. ¿Habéis ido a ver procesiones? Sí, bueno, yo en la tribuna del mayor. Ajá. Que nos dan a los mayores, nos dan dos por día. Bueno, me han fallado el lunes y el viernes. Sí. Los demás dos días. Bueno, entonces yo me he ido a la tribuna del mayor y he estado allí grabando y poniéndolo en el... Que yo te lo he pasado a ti, que te lo he pasado. A mí me tiene que ver muy joven porque no me dan nada. No, pero... A veces me da nada. No, no, nunca, nunca. Oye, escucha, es que te voy a decir una cosa. Tú tienes conocimiento, pero yo no. No, 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 no quiero yo eso, eso es lo que no quiero yo interpretar. Las asociaciones nos dan, pero las personas mayores de Málaga, una semana o dos antes, se pueden ir a Tabacalera, apuntarse, tú vas, yo quiero... y te lo dan. Como mayor a la tribuna del mayor. Tú esas cosas no se saben. Exactamente, pero nosotros no lo hacen como asociación. Yo no lo sabía, si no voy yo a la Tabacalera. Tú me entiendes, pero ya lo sabes para el año que viene. Y va y le dan a los mayores de Málaga, se apuntan y te dan para que tú vayas, porque esa tribuna es para los mayores de Málaga de todo, no por mí ni por el otro. Pues Carmen tiene que estar en una tribuna de Semana Santa el año que viene, porque si no esa tribuna no tiene glamour. Nada más que muy bien, muy bien. Allí la Plaza de la Marina y que el año que viene, ya sabemos, porque ya se han reunido con el alcalde. Que no van a ser tan altas. Que quiten todos los mastotes esos que han puesto y tantas barreras. Y ya todo creo que eso ya parece que eso ya va a haber. No hay polémica con el alcalde. Bueno, el alcalde no tiene culpa, estamos hablando de las cofradías, que ha sido lo que le han puesto. Las cofradías también tendrían que ponerla así, eso lo lleva al alcalde a Málaga, ya el ayuntamiento, no se lo va a llevar a la cofradía. Yo le he ido hoy que se han reunido para hablar del tema. Han creado una mesa de trabajo y se van a reunir cada X tiempo para trabajar de cara a la Semana Santa del año 2013. Mira, hay personas que... Oye, que tenemos que dejarlo aquí, que tenemos más invitados. Que no pueden ver las procesiones, que no la pueden ver. Muchas gracias, María Castillo y Carmen Malagamba. Muchas gracias a las dos. Alias La Palmillera. No. Señora Malagamba, no me revolucione el programa mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Y un saludo para todas las palmas palmillas. Venga, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir con... Ah, fijaros que os va a gustar esto mucho. Hemos estado en la Escuela Ave María y en la Misericordia porque este centro educativo ha colaborado con el Ayuntamiento de Málaga para crear un semáforo homenajeando o como homenaje al gran Chiquito de la Calzada. Vamos a ver cómo funciona ese semáforo. Estamos con Paco y con Miguel, profesores de la Escuela Ave María, de aquí de Málaga, en la zona de la Misericordia. Y, bueno, yo creo que habéis sido noticia a nivel nacional con este semáforo de Chiquito de la Calzada. Paco, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, un semáforo muy esperado. Se viene hablando de este semáforo de Chiquito, con los sonidos de Chiquito, desde hace bastantes meses, pero ya es una realidad. Ya solo falta conocer la ubicación, que de momento está ahí en stand-by. Es una incógnita, pero próximamente tendrá una ubicación definitiva. Ya se ha presentado ante los medios y Málaga TV tenía que estar aquí, en nuestro programa, en nuestro magazín de PTV. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, Paco? Porque la habéis hecho profesorado y alumnado. Correcto, se ha hecho entre profesores y alumnos. Y la iniciativa, pues, parte como nos pasa en esta escuela. O sea, son proyectos que tanto empresas, entidades y, en este caso, el ayuntamiento, pues, nos plantean y la escuela nunca, la palabra no, no existe. Y aceptamos con mucha alegría. En este caso, fue el ayuntamiento, a través de movilidad, Pepe Ríos, el que nos hizo la propuesta, a través de un compañero también, Rafael Villegas, que es muy amigo de él. Y era por eso, como bien comentabas, llevaban mucho tiempo presentándolo, pero, bueno, no encontraban realmente quién lo hiciera. Y nosotros, pues, con mucho gusto. Bueno, la EMT, ¿verdad?, la EMT concedió también una ayuda de 1.000 euros a la Fundación Ave María. Y con ese dinero y todo el buen hacer de los alumnos aquí del centro y del profesorado, pues, ya es una realidad. Chiquito ya no solo tiene escultura en Málaga, sino también su propio semáforo. Un semáforo que me gustaría, los detalles técnicos, los detalles de cómo se ha hecho. A ver, Miguel. Bueno, primero, le presentamos el proyecto a los alumnos para que se implicaran en el tema y fueran colaborando dentro de sus posibilidades, de sus conocimientos, porque son alumnos de primero y segundo. Y está hecho, nos proporcionaron lo que es la estructura del semáforo, pero, claro, había que hacerle multitud de modificaciones, porque el muñeco del semáforo era un muñeco fijo. Entonces, tendríamos que acudir a una de las herramientas que, precisamente, damos los ciclos, que son herramientas con microprocesadores, y que, a partir de ahí, poniendo una placa de LED direccionable, intentar crear todo lo que es la estructura del movimiento del chiquito. O sea, que tenemos la silueta del chiquito de la calza en rojo y en verde y el sonido de frases míticas del chiquito de la calza. Todo se activa dándole ese botón, que es un botón clásico de pulsar el botón de un semáforo. Sí, exactamente. Luego lo vamos a tocar, porque si lo accionamos ya no podemos hablar. Empieza el chiquito, chiquito. Toma la palabra el chiquito y ya es difícil de callarlo. Por supuesto, es el homenajeado. Claro. Exactamente. Ahí tenemos a… Tengo unas ganas enormes de accionar este semáforo. Bueno, el resultado, yo creo, es muy aplaudido. Estuvo aquí el alcalde, los alumnos me imagino que también orgullosos, los alumnos de formación profesional de aquí. Ver un proyecto que han llevado a cabo ellos y verlo en tantos medios de difusión, la verdad es que es un orgullo tanto para la escuela como para ellos. La secuencia, en cuanto a segundos, la secuencia en rojo dura aproximadamente… 40 segundos. 40, un poquito más elevado en la secuencia en verde, ¿no? En verde hasta 60 nos llevamos. Con lo cual hay que ver un montón de frases. Sí, sí, sí. Todas las que… Además, los niños son los que a través de un programa Audicity, no sé si lo… Supongo que lo conoceréis, han hecho la composición del movimiento… O sea, del parado y del movimiento en verde. Y entonces ellos mismos han disfrutado, con la frase de Chiquito y demás, han disfrutado viendo el resultado final y ahora lo veréis. Pues yo creo que lo suyo es, a espera de conocer la ubicación definitiva de este semáforo, que va a ser un semáforo homenaje a Chiquito, no es un semáforo que realmente vaya a regular la circulación o el paso de los viandantes, ¿no? Estará en una zona, pero a modo, digamos, ornamental y para el disfrute del malagueño y del visitante, que pueda accionarlo y escuchar esa frase o ver la silueta de los típicos movimientos de Chiquito. Pero a la espera de conocer la ubicación definitiva, vamos a accionarlo, ¿no? Venga, vamos. Vamos a enchufarlo primero. Lo enchufamos y a mí me gustaría accionar ahí, pulsar ese botón verde y vamos a ver la silueta de Chiquito y los sonidos, vamos a escuchar. Ya está listo. Muchas gracias, esto es un honor, ¿eh? Claro que sí. Quieto, quieto, le habla al Santo Grimone, quieto. Debe poner una murcha con una salvaquitana y perrimanso. Relájate, es un torpedo. ¿Qué da aquí? Usted se mueve más que los precios. Que me vea cagando, muela. Ya estamos ahí, ya podemos cruzar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la tarde! ¡Hasta luego nunca! ¡Siete caballos vienen de Buenos Aires! ¡Es grande amor! ¡Apítica ni enamorada de la! ¡Oh, andes grande amor! ¡Y por fin! ¡No le digo trigo por no llamarle Rodrigo! ¡A la tarde! ¡Eguante un niño manado! ¡Guante! ¡Zor! ¡Un lago negro! ¡Un lago blanco! ¡Es patiscal! ¡Es patiscal de niño mor! ¡Un lago negro! ¡Cipra! ¡No le digo trigo por no llamarle! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué es todo? ¡Le veo esa bala! ¡Cuidadito! ¡No haga estas cosas con el cuerpo humano! ¡Le habla al Dorthogre! ¡Grijando, mone! ¡No veo nada! ¿Qué hago ahora mismo? ¡Nol! ¡Relájate! ¡Guata la cadarra, guata la cadarra! ¡No pase! ¡Nol! Se pasan los coches a 160 kilómetros por hora. ¿Te da, Queen? Bueno, Paco, Miguel, enhorabuena, enhorabuena a todo el alumnado y el profesorado del Ave María por este semáforo dedicado a Chiquito de la Calzada y disfrutando ya de su sonido, de su silueta con los típicos movimientos y con ganas de verlo en la ciudad. Por supuesto que sí. Solamente decir que aquí está la obra. La petición fue del ayuntamiento. Es un proyecto más y desde aquí invitamos a todas las empresas, entidades, diputación, ayuntamiento que normalmente colaboramos con ellos a seguir colaborando. Para nuestros alumnos es una motivación para crear proyectos que realmente luego van a estar en la calle y que todo el mundo puede disfrutar y ellos se sienten mucho más orgullosos. Es hacer lo mismo que se hace en las escuelas, pero con algo que realmente luego va a perdurar y se hace un homenaje que no lo podemos olvidar a Chiquito de la Calzada. Qué bonita idea. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias a ustedes. Con ganas ya de descubrir, ojalá que sea en breve, pues ese emplazamiento que se le busque al semáforo ornamental, no para regular el tráfico, pero sí ornamental, dedicado al gran Chiquito de la Calzada. Ojalá que muy prontito sepamos ese emplazamiento y podamos darlo aquí en directo en el programa en Málaga TV. Bueno, vamos ahora a hablar del concierto aniversario, concierto anual, que cada año se realiza a manos unidas con motivo del aniversario de la ONG en Málaga. 63 campañas ya llevadas a cabo por esta asociación. Este año, además, el eslogan es nuestra indiferencia, los condena al olvido. Y siempre, como decimos, pues cada año hay un concierto aniversario que lo acoge el Teatro Cervantes y que este año, pues será el lunes de la semana que viene, el lunes 25 de abril, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga con la soprano malagueña Berna Perles. Estamos viendo ahí el cartel del concierto, las entradas ya están a la venta. Repetimos, el lunes de la semana que viene en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde. Para contarnos los detalles de este concierto, y para hablarnos un poquito, aunque ya en su momento lo hicimos, de esta campaña y del eslogan de este año elegido, que es nuestra indiferencia, los condena al olvido, pues tenemos a la delegada de Manos Unidas en Málaga, Ana Torralba. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y María Teresa Cañestro, también de Manos Unidas en Málaga. Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes, Diego. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos del programa. Bueno, un concierto muy esperado cada año y además siempre con un programa súper interesante. Este año habéis elegido un programa de ópera compuesto de óperas y zarzuelas, ¿no? Ha sido el programa, se ha elegido este año un poco en función de que hemos podido contar con la presencia de Berna Perles, que está creciendo de una manera, es ya una figura a nivel no solo nacional, sino internacional. Y bueno, pues el programa lo han preparado entre ella y la orquesta. Y la orquesta de Málaga. Yo creo que es muy redondo, muy atractivo. Sí. La misma, esta mañana hemos tenido una presentación en el patio de banderas y hemos tenido el honor de que también Berna esté con nosotros. Y ha dicho, dice, aunque es un... Porque además es comprometido, o sea, que no es muy fácil el concierto. Va a atacar unas áreas y unas romanzas bastante importantes. Pero sin embargo, dice, pero al oído de cualquiera le va a sonar mucho, porque son, por ejemplo, la casta diva de Norma, o unas tarzuelas estupendas, el valorío de la papiés. Son cosas muy bonitas, muy cercanas al oído, que lo tenemos todos muy bien. Y la orquesta sinfónica también va a hacer unos cortes estupendos. Estupendo. Habéis elegido entonces, obertura, o han elegido, mejor dicho, obertura y áreas de ópera y de zarzuela. Y romanzas de zarzuela. Ajá. Exactamente. O sea, un programa fantástico, de lujo, para un concierto que siempre tiene ahí el atractivo de ser un concierto único, irrepetible, con un programa diseñado especialmente para esa tarde. Exactamente. Y que el lunes el Teatro Cervantes vuelve a abrir las puertas a manos unidas para coger esa gala anual, ese concierto anual. Y que es una manera también de manos unidas de devolver a Málaga lo que Málaga también se involucra con los proyectos de manos unidas. A Málaga, manos unidas no va a poder nunca devolverle, porque Málaga es siempre muy generosa. Está siempre abierta a cualquier iniciativa de actividad, de campaña. Siempre los malagueños responden, en el propio escudo lo dice, somos solidarios. Pero la verdad es que en el concierto del Teatro Cervantes sí queremos, no devolverles, sino pasar una jornada bonita con ellos, hacerles ver que la solidaridad puede ser también pasando un rato estupendo, disfrutando de un buen programa. Y sobre todo si durante ese tiempo hemos conseguido que no se olviden, que nadie nos olvidemos de que a pesar de que nosotros podemos tener una situación complicada, hay muchísimos millones de hermanos nuestros que lo están pasando. Es que Diego, tú hablabas de la campaña, es que sigue habiendo más de 811 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Tenemos imágenes de la campaña, de ese vídeo institucional que cada año hacéis con el eslogan, como decimos, de no es sin diferencia, los condenan al olvido. Un eslogan, yo creo, muy bien elegido, porque efectivamente, si no hablamos con frecuencia de las personas que no lo tienen tan fácil como nosotros, pues al final caemos en el error de olvidarlos y de no visibilizar que hay personas que lo pasan muy mal y que tienen muchas más dificultades que a lo mejor en nuestro país tienen también personas que la tienen. Pero es que en el tercer mundo están muchísimo peor. Y el COVID que ha sido duro, pues en otros países ha sido mucho peor y lo ha triplicado la pobreza. Son los olvidados. Nosotros no podemos dejar pasar que en nuestro país ha habido una situación y sigue habiéndola, delicada, pero siempre hay instituciones, organizaciones, recursos, familiares. Es otra vida. Una cobertura más o menos difícil, pero bueno. En los países en vía de desarrollo no hay nada, pero aparte tampoco hay nadie que se ocupe de ello. Y Manos Unidas, pues desde su fundación hace 63 años, a la llamada de la FAO, porque era una hambruna horrorosa, pues sentimos tener que seguir, porque lo suyo era que ya se hubiera solucionado todo. Pero me temo mucho que vamos a tener que seguir trabajando para dar a conocer aquí en España esa situación, hacer ver y conocer que las cosas se pueden cambiar, que nosotros mismos con nuestro estilo de vida, con nuestra actividad, con nuestra forma de actuar, podemos cambiar pequeñitas cosas, pero se pueden ir cambiando. Y tratar de ayudar también con los medios económicos que conseguimos, gracias a la generosidad. Por ejemplo, con el concierto. Con el concierto, con la campaña que se hace en las parroquias, con actividades que se hacen. El domingo, por ejemplo, próximo, 24, hay un festival en Pizarra, que está muy cerquita, que aprovecho para decir que Pizarra está a un paso y hay una verpena que colabora todo el pueblo. Hay tómbola, actuaciones, lo que se hace en todas las ferias, comida, bebida, que ojo, que durante todo el año hay las tiendas, en la carnicería, por ejemplo, tienen una lista, Festival Manos Unidas, y uno va a comprar y dice, apúntame a mí hoy dos euros. Y apunta. Y cuando llega la verbena, resulta que en esa carnicería se pueden llevar la carne para la verbena y ya está pagada por los propios vecinos del pueblo. Que colaboran de esa manera, sí. Entonces, es una cosa muy bonita. Pues así también se consigue. Y eso es el 24, el 24 de abril en Pizarra. A partir de las 12 de la mañana, sin hora. Verbena, solidaria a favor de Manos Unidas. Y Pizarra es a un pasito. Está a un paso, está muy cerca. Además, el tren llega allí. Claro, no hay que coger ni el coche. No hay que coger ni el coche. Y el lunes, el concierto, recapitulando datos, concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la soprano, en este caso, Berna Perles, que es todo un lujazo, malagueña. Y con el director también malagueño, Víctor Eloy López, que ya es una promesa consolidada. Otro de los grandes directores ya que hay en España, que han nacido en Málaga, que salen de Málaga. Catedrático del Conservatorio. Un gran investigador, con una preparación académica muy buena. Y siendo tan joven, pues ya ha dirigido más de 300 obras entre ópera y zarzuela. Las entradas están ya a la venta, en la taquilla del Teatro Cervantes, el lunes de la semana que viene, a las 8 de la tarde, es el concierto anual de Manos Unidas. Exactamente. También en Unitique. Ah, Unitique. Y hay fila cero. Hay fila cero. Y con el Bizum, que es importante, ahora que ya casi todos tenemos Bizum. Exactamente. Pues Bizum 02-280, repito, Bizum 02-280, Manos Unidas Málaga, podemos hacer también nuestra donación. Exacto. Lo de la cuenta corriente es más fácil y siempre nos gusta que todo el que esté interesado entre en la página web de Manos Unidas. Y ahí está también el número de cuenta. Y ahí está el número de cuenta. Y además así también ve cómo trabajamos, dónde se dedica. Los proyectos también solidarios que lleváis a cabo, de potabilización del agua, de educación, también de atención sanitaria, bueno, muchísimas cosas. De atención a la mujer. Que eso otro día lo hablamos con más calma. Madre Teresa y Ana, muchas gracias. A vosotros siempre. Y que sea todo un éxito un año más este concierto anual. El lunes de la semana que viene a las 8 en el Teatro Cerrado. Estamos seguras. Estamos seguras que sí. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora con el videoclip de Dan Abedrop, artista con la que hemos abierto el programa de hoy. Vamos a disfrutar de su videoclip del single anterior. Esta tarde nos ha cantado su nuevo single Baila conmigo. Hemos visto su videoclip, pero ahora vamos a recuperar el videoclip del primer single que lanzó al mercado, que es No te odio. Después un poco de publicidad, muy poquito. Y regresamos enseguida. Me ilusioné. Te llamé para poder perdonarte. Entendí que la yen fue aprendizaje. El rencor ya se perdió en un solo instante. Y es, es que yo no te odio, no, 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 por mí no hay rencor, no, 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 el dolor ya pasó y el perdón ciego, no te odio, no, 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 no te odio, no, 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 por mí no hay rencor, no, 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 el dolor ya pasó y el perdón ciego, no te odio, no, no, el amor ya ganó y el perdón ciego, no te odio, no, no. Y es que me arrepiento de no haber vivido lo que hoy Es que es el tiempo que te enseña que no hay que correr Porque yo por ti vuelé Y yo por ti gané La relación fue una lección para poder superarme Te conocí en Madrid y de Madrid te marchaste Y es que yo no te odio No, 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 por mí no hay rencor No, 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 el dolor ya pasó y el perdón ciego No te odio, no, 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 por mí no hay rencor No, 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 el dolor ya pasó y el perdón ciego No te odio, no, no, el amor ya ganó Y el perdón ciego no te odio, no, 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 no Continuamos en Málaga TV Vamos a hablar ahora de poesía y lo vamos a hacer presentando dos trabajos literarios Que tenemos ya aquí en nuestro plató Por un lado, Vignagas al viento de José Manuel Millán Y Acariciando sueños de Reyes Córdoba José Manuel Reyes, buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al programa Bueno, sé que la semana que viene tenéis una cita importante con vuestros lectores Con vuestros seguidores Porque vais a presentar estos dos poemarios Pero luego nos contaréis los detalles de esa presentación Yo quiero primero hablar del libro de Vignagas al viento De José Manuel Frías Es una antología poética nacida de la mano y talento De este experto andariego Muy versado en aportarle a la vida el mejor ingrediente Para mitigar pesares, tormentos y sinsabores Gracias a una entusiasta habilidad creativa Esta canción, copla o poema José Manuel, Vignagas al viento al final es un canto a la esperanza Y a ser optimista en la vida, a disfrutar de la vida Al amor a la esperanza, a la mujer malagueña Y a todo lo hermoso y maravilloso que tiene esta vida Una portada muy bonita y además un nombre muy malagueño Vignagas al viento, un canto a Málaga al final Vignagas al viento, la portada es de mi nieta Paula Qué bonita Hecha en acuarela, original Y bueno, es un libro que acaricia a Málaga Bueno, yo quiero que tú me reas un poemita de este poemario De esta antología poética Entiendo que has hecho un recorrido por la poesía que llevas escribiendo Pues durante varios años, ¿no? Sí, este es el segundo libro En el primer libro se hizo ese recorrido que tú dices Y en este, esto va más orientado hacia el amor El amor y el desamor Amor y desamor Amor y desamor es Málaga La mujer malagueña que es la más hermosa del mundo Como tú vienes Pues vamos allá, venga Un poema de los que tú tienes ahí en Vignagas al viento El que tú quieras Bueno, pues hasta las flores te adoran Se llama Venga, va por todos vosotros Las dalias copian tu gracia Las rosas se maravillan Y yo me muero por ti Cuando tus labios suspiran Los claveles y los lirios Enamorados se asombran Las florecillas del campo Todos los días te nombran Y tú caminas airosa entre jazmín y azar Que le rinden pleitesía a tu aroma singular Cuando exhalas tu aliento Las flores revolucionas Cupido a ti te escogió Para ser tu eterna novia Y yo, pobre trovador Me rindo ante tanto encanto Y te confieso mi amor Y el por qué te quiero tanto Muy bonito Un aplauso aquí para Manuel Muy bonito Bueno, uno de los poemas Que ha extraído De Vignagas al viento De este poemario Y vamos ahora con Reyes Con tu trabajo Que también tenemos por ahí La portada De Acariciando Sueños Que así se llama El poemario que presenta esta tarde Reyes Córdoba En nuestro programa Es su segundo libro Nos descubre un mundo real Y otro ideal Plagado de hermosas fantasías La mayoría de las veces realizables Idealizándolo todo Hasta lo más triste Que acuna Como buena madre que es Con un arco iris de ternura Y un cariño que enamora Relata con su peculiar dulzura Bellos poemas de amor Pequeños hechos cotidianos Que a la mayoría Se nos escapan Pero que son partes Muy importantes E inherentes De nuestra propia vida Observa en el silencio De la noche Los vuelos en libertad De su alma Y escucha con atención Los latidos De su noble corazón Que le susurra Rítmicamente al oído Fuentes ambas de inspiración Que ella interpreta Con su mente impredecible Dialogante Y privilegiada Estamos ante un emocionante viaje Por el camino De los sentimientos ¿No Reyes? Sí Acariciando Sueños Pues eso Acariciar Pues todo lo que El mundo quiere Todo lo que Eso aquí va plagado Es un libro Variado Lleva Va mucho A Málaga A la naturaleza Al amor Por supuesto A los hijos A todos Acariciando Sueños De cualquier persona Están aquí Pues uno de esos sueños Seguro que te gustará Compartirlo con nuestro espectador Así que cuando tú quieras Sí, pues Vamos con uno de esos poemas Sueños De Reyes Córdoba Pues vamos a cantar Pues vamos a cantarle algo al sol Y a Málaga Y va El sol da los buenos días Venga El sol da los buenos días Y Málaga le contesta Ven pronto Acércate Que llevo un rato despierta Esperando estoy que llegue Para iluminar mi día Porque tú traes consigo Calor Fuerza Y alegría El sol despliega su rayo Se reflejan en la mar Es una zampa preciosa Divina de contemplar Y Málaga con su sol Está feliz y contenta Por eso en la madrugada Ella lo espera despierta Y cuando se va ocultando El sol le dice a la luna Aquí tienes a mi novia Como Málaga Ninguna Málaga su novia Un aplauso también Para Reyes Córdoba Ambos poemarios Son publicados Por Editorial Jácara ¿Verdad? Y la presentación De estos dos trabajos De Vinagas al viento Y de Acariciando sueños Pues será El jueves De la semana que viene Contadme un poco A ver el lugar elegido La hora Va a haber una actuación También musical Sí Vamos a presentar Perdón Vamos a hacer la presentación En Torrijos 1831 Y porque era una presentación Que teníamos que haber hecho antes Pero por el tema del COVID No ha podido hacer Entonces va a cantar El coro Bahía de Málaga En esa presentación Queremos darle la gracia A Torrijos 1831 También a Alicia Gallego Y a Joaquín Palmerola Que fueron los que nos hicieron Los prólogos De nuestros respectivos libros Invitamos a todo el pueblo de Málaga Que vaya allí Torrijos 1831 Como sabéis es un museo Es maravilloso Es algo muy bonito Y Reyes y yo Estamos muy ilusionados Porque no solamente Va a ser una presentación Hermosa En un sitio De los que somos Socios y participantes En todo Sino además Por el hecho De que De que El refectorio De Del convento San Andrés De Torrijos Exactamente Es el convento antiguo De donde allí Se confesó Torrijos Entre la calle En lava Y la parte trasera Del mercado del Perchel El jueves De la semana que viene Jueves 28 de abril A las 7 de la tarde Entiendo que con entrada gratuita Está completa la foro Presentación De Acariciando Sueños De Reyes Córdoba Y de Vignaga al Viento De José Manuel Millán Y con Pues la presentación De la escritora y poeta Alicia Gallego Soler Y la actuación Del coro Bahía de Málaga Pues un acto Seguro que va a ser Muy bonito Muy emocionante Con mucho sentimiento Que le vais a poner Haréis una lectura Me imagino De varios poemas Y firmaréis también libros Claro Esperemos firmar mucho Mucho Eso será buena señal Pues Reyes José Manuel Muchas gracias Y que disfrutéis El jueves de la semana Que viene con vuestros lectores Gracias a ti Queda pendiente Cuando ya el PIRUS Lo permita Que venga el coro Actuar aquí en tu programa Que será un honor Y un placer Bueno pues eso Lo apuntamos Lo apuntamos Encantado Muchas gracias A ti Bueno nos vamos a ir A publicidad Y enseguida os contamos Que un malagueño Un vecino de Málaga Antonio Díaz Hace fijaros que curioso Acaba de terminar La Semana Santa Y este hombre Hace tronos Miniatura de tronos Con cajas de cerillas Y con cerillas De los mixtos De estos Pues él hace unos tronos Pero además La verdad que es muy curioso todo Enseguida Fijaros que curioso Vamos a descubrir A todo un artesano De estos De las miniaturas De los tronos De Semana Santa Porque nos acompaña Ya en nuestro plató Antonio Díaz Vecino de la Barriada de las Flores Antonio buenas tardes Buenas tardes Y enhorabuena Por estos tronos Estos minitronos Que haces Que tienes ya una colección De en torno a 30 tronos Sí, 30 tronos Esto además A miniaturas Todo a miniaturas De palillos De dientes Cerillas Cartoncillos Alambre Lo que requiere Vamos Utiliza las cajas de cerillas Totalmente Bastoncillos Del oído Bastoncillos Todo, todo Todo Material fácil Todo material pequeñito Eso te iba a decir Material fácil de conseguir Pero difícil de trabajar Pues sí Muy difícil ¿Cómo empezó esta afición tuya? A ver este año Pues de joven De joven De joven Yo me ha gustado mucho Lo que es la miniatura Y la Semana Santa Me ha gustado también eso Pues se juntan Las dos, ¿me entiendes? Y tú has canalizado eso Pues a través de estos tronos Dices Me gusta la Semana Santa Me gusta la miniatura Replico los tronos de Málaga Los tronos Lo que pasa que Me gustaba Mirarte uno de los pobres Ya que este año La hemos tenido en obra Claro Es que efectivamente En el 2019 Cuando yo Me enteré Que se hacía obra Y que ya no va a pasar Más Semana Santa Por allí Porque estaba Digo pues yo voy a poner Voy a hacer que pase este año Ya está Y claro La hice en vacío Estaba bonita también Pero ya al ponerla Pues digo Pues la había llena de gente Y ahora tiene que haber una procesión ¿Cuál es la más peculiar? Pues el cautivo El cautivo De Málaga el señor De la Trinidad Claro Bueno y aquí tengo yo Otra miniatura Que es el trono de la sentencia La sentencia La sentencia Es uno de los cristos míos preferidos Pero tienes 30 30 tronos Que ahora mismo Todavía se pueden ver En el bar Vicente De Calle Aldrete Exactamente Aquí lo hemos tenido Y bueno ya hasta mañana Ha empezado Gracias a desmantelar Claro porque Lógicamente Pero ¿Era la primera vez Que lo exponías O ya la he expuesto En otra sala? Lo expuse en el Museo del Vidrio Ah en el Museo del Vidrio Sí En la de San Felipe Neri De un amigo mío De San Felipe Que conocía Se lo dijo El hombre me hizo De llevar unos pocos Le gustó Y me montó allí Un tenderete bueno ¿Y tú esto lo haces Sin ánimo de lucro Ninguno? No, no ¿Como afición? Hasta ahora No he vendido ni uno Ni pienso venderlo Han venido Yo siempre he sido muy reacio A Facebook A meterme en eso Te han tentado Te han tentado Sí, sí Por supuesto Tenemos imágenes De esa exposición De la que ha acogido El bar Vicente De Calla del Verde Hasta hace Bueno, hasta hoy Que estaba la exposición Pero yo que sí Espero que cuando vuelvas A exponer Nos avise Y aquí lo anunciaremos Y lo diremos Para que la gente vaya a verlo Pues sí Tú me avises Tú dices Diego Que voy a exponer Y nosotros lo decimos Tenemos imágenes Que vamos a ir viendo Otros tronos No solo el de la sentencia O la tribuna de los pobres Claro, claro Ahí va En el bar Vicente Bueno, aquí tenemos La plaza de la Merced Por ejemplo Tú eres rico pasando Tú eres rico Que el que vas pasando Y Todo esto Horas y horas y horas Bueno, semanas de trabajo Entiendo, ¿no? Y días, semanas Y años también Y años, claro Sí, porque eso Como no es para lucro Ni para más Era para mi gusto Pues a lo mejor Me tiraba dos días Que no lo tocaba Pero en una semana Igual que el pintor Y eso Cuando está inspirado Pues yo me pasaba lo mismo Necesitaba también Tener tu tiempo de inspiración Sí, pero Pero me gustaba Me ha gustado De toda la vida Y bueno Ya estoy pensando Eso te iba a preguntar Tu próximo reto ¿Cuál es, Antonio? Pues... ¿Vas a seguir haciendo más tono? Estoy haciendo también Tengo más miniaturas Que no corresponde A Semanafanta Tengo hecho la Alcafaba Ah, mira También Lo que pasa que eso ya Me de palillo Pero es cartón Cartón pequeñito Hecho de pieza ¿Y tu profesión ¿Tú estarás ya jubilado? Sí ¿Tu profesión cuál ha sido, Antonio? Estoy empleado de Iberia ¿Empleado de Iberia? 40 años Anda, trabajando Allí en el aeropuerto O sea que esto No te viene de profesión Sino esto te viene De una afición Que tú tenías Que yo lo Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado La artesanía Lo manual Yo tenía un compañero Mío Que tenía Soldaditos pequeños De plomo y eso Y entonces como él sabía Que yo me interesaba Y le gustaba Y me decía ¿Por qué no me ayuda A decorarlo? Pintarlo Y de ahí ya empecé yo Pero yo siempre decía No, pero yo En vez de el soldadito Comprado Que había que comprar Yo prefiero hacerlo yo ¿Qué es lo más parecido? Pues una cerilla Un palillo Y de ahí vino Mira, hasta los legionarios Los tenemos ahí Sí, sí, sí Esos legionarios son Los palillos de dientes El que viene La punta que viene troquelada Es muy pequeñito Sí Ese es Este trozo Ese trozo Esto con tambores Menudo Trabajo tiene esto Pero la verdad Que tiene un meritazo enorme Enhorabuena Yo estaba pensando No sé si la agrupación De cofradías Por ejemplo Tiene conocimiento De esta colección tuya No Yo es que no he querido Nunca ver Ya le digo Como un pa' mi amigo Un pa' mi familia Porque en el museo En los bares En la farmacia De Cegalerba También lo he expuesto Lo estuvo Aquí en el escenario Yo veo que esto Por ejemplo La agrupación de cofradías Pues sería un puntazo Tenerlo en el museo De la cofradía Pienso que sí Pienso que A lo mejor La peculiaridad Que tiene Comparado con otros Es que son Más pequeños Que esto No lo hay Esto es Miniatura 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 Yo lo he visto Por ahí ¿Cuál es el trono Que más trabajo Te ha costado? La miniatura Más laboriosa Para ti Pues está lo que es La sentencia Porque es un cristo De carrete Como se dice El de los gitanos Que también Aunque es muy pequeñito Pero no es No es rectangular Y entonces Eso cuesta más trabajo De doblegar Madera Porque yo también Lo que he trabajado ¿Y tienes ya Todos los tronos de Málaga O te falta algo? No, Juan Falta mucho Todavía Pienso seguir Servitas por ejemplo Que sale el bien No hay servitas No me las que tengo ya en mente La tienes en mente Tú ves La tienes en mente Pues Antonio Enhorabuena por esto que tú haces Que es tan bonito Tan malagueño De nuestra Semana Santa Y ojalá que pongan más veces Y que podamos contarlo Aquí en el programa Pues sí Ya que esto ha sido un avance Pues lo Porque la verdad Que me gusta que la gente Pues tú nos avisas Y nosotros lo contaremos ¿Vale? Antonio Muchas gracias por venir al programa Gracias a ustedes Quédate aquí Porque nos vamos a ir ahora Con un vídeo También con otro Malagueño Que se le da también Muy manita Que se le da también Bien el tema A lo mejor habéis conocido Hoy en la sala de espera Él es también artesano Pepe Naranjo Hace lo mismo Esculturas Que cuadros En este caso Con material reciclado Y estos días Está exponiendo Pues un conjunto de cuadros Que ha hecho durante la pandemia Jonathan Franco Su amigo Un joven realizador de Málaga Que tiene su propia Empresa audiovisual Le ha hecho un vídeo Sobre su exposición Y los vamos a tener Los dos aquí esta tarde En Málaga TV Pero vamos a ver Este vídeo Como introducción A la exposición Que ahora mismo Está haciendo en Málaga Málaga TV Málaga TV Málaga TV Con fin puse la primera exposición Pero es que no me cabían Todos los cuadros Que he hecho Durante la pandemia Que tengo cerca de 100 cuadros Y entonces No han cabido todos Entonces Yo esta tienda De hace más de 30 años Cuando estaba en otros sitios Y después aquí Era donde Me compraba las pinturitas Y eso que antes No era galería Pero era Vendían todas esas cosas Y conozco a esta familia Y resulta que estuve por aquí Y estuve viendo Y le hablé a A José De esta Que tenía unos cuadros Y necesitaba Exponerlo Para no tenerlo guardado Entonces digo Voy a ver si procuro De hacer Mi segunda exposición Y por fin Nos pusimos de acuerdo Y yo No me creía Que hubiera podido hacer La primera Porque llevaba muchos años Queriendo hacerla Pero gracias a Dios Me está dando Ahora suerte Lo que sea Y por fin Voy a tener Dos exposiciones A la vez Y así ya pongo Todas las obras Que he hecho Durante este tiempo Hay 33 ahora mismo Y en donde he puesto La última vez Vamos Que tengo expuesto también Son otros 33 Ha dado la casualidad De que el número Sea eso En los dos sitios iguales Yo lo que quiero Destacar Es el sol Tan hermoso Que me salió Y como ya he dicho En otras ocasiones Pues resulta De que Cuando empiezo Una obra No sé Cómo va a terminar Y entonces Me se ocurrió De ponerle Este barco De metacrilato Y como se llama Tierra y más Como lo vengo Haciendo ahora Pues aquí le he puesto El arbolito Con su tronco El barquito este Y aquí está el mar Pues me ha salido Esta obra Sí Estoy orgulloso De ella Siempre me ha gustado El mar Pero yo soy marinero Y peluquero Y también Hice la marina Y me recuerda El mar Y por eso Me ha ocurrido También soy Un amante del campo Que también voy Al campo Y así por eso Pues este es un burrito Antiguo Pero que lo he hecho Yo de una masilla Y mire cómo me ha salido Son unos campesinos Que vienen de la recoleta Y van montados En su burro Ese es mi pensamiento Por el campo Que como soy amante Del campo Pues me ha salido Esta obra También estoy contento Con ello Yo empiezo Una cosa Pues nunca Sé cómo va a terminar Pero vamos Mi idea es de Tengo una idea fija Y entonces Para que tenga gordura Por ejemplo Los árboles También el burrito este Que fabricado Con la figura Pues así es como Voy desarrollando Las cosas Yo estoy sorprendido Del monumento Que me ha salido Aquí tan grande Porque vamos Tiene un árbol Que para mí Es de los mejores Que he hecho El colorido Representa Un atardecer Y entonces Le he puesto También el campo Con la niña Esta cogiendo flores Era para la madre Para la abuela Para quien ella quiera Y entonces pues A través del arbolito Ese que se ve ahí Está el sol Que tiene el colorido Ese rojo También quiero destacar Que lo he puesto así Para que no tenga Cristal Para que se vea mejor Pero el barniz Que lleva Que lo fabrico yo Que es muy duro Como la piedra Entonces esto Con darle con un Plumerito Algo Siempre estará bien No hace falta Cristal Para mí ha sido Una de las mejores Obras que he hecho Además es el último Que he hecho Pues el verano pasado Tenía en mis manos El abanico ese Que tiene la chica Esta que Yo creo que es Una malagueña Y entonces pues Digo con este abanico Voy a fabricar algo Entonces le puse La imagen esta Y la revestí Con unos encajes Que vi en un cajón De la De la mesita De noche De mi mujer Unos encajes Que tenía Y digo Pues ahora le voy a poner Un mantón Blanco a esta chica Que parece una malagueña Y le puse también Su viznaguita Y su adorno De pulserita Y eso de pendiente Y eso Y esto es lo que me ha salido Yo la llamo La malagueña Como ya os vengo diciendo Resulta de que Yo estaba mucho Por los pueblos Y esto Y esto En un pueblo de Málaga Pues Esto era el cuartel De la guardia civil Entonces vi A la abuelita Que está sentada En la puerta Será Familia de algún guardia civil Y veis El tendedero arriba Con su ropa tendida Y como Me quedó grabado Ya hace muchos años Pero yo lo he Representado aquí En este cuadro Que me traen buenos recuerdos Del pueblo ese que estuve Por cierto Que estuve viendo Una procesión allí Y me gustó mucho Y por eso me ha salido Que representa Y era un cuartel De la guardia civil Me encantaría De que mis amistades Y el público en general Se pasara para ver La exposición esta Que parece que es La mejor Que vamos Los cuadros Son los mejores Que he hecho últimamente Y os invito a ver Si se puede Comprar alguno Porque No os asustéis Porque el precio Es muy favorable Y casi El precio Que me ha costado hacerlo Porque Yo lo que quiero Es seguir haciendo Porque Me da vida Haciendo los cuadros Esto está Enero de Soto A 172 Frente a la gasolinera Laca Y si queráis Podéis pasar A verla Os lo agradecería Gracias Bueno Qué bonito Qué bonito Lo que hace Pepe Naranjo Que lo tenemos Yo aquí Este gran Artesano Artista Malagueño Pepe ¿Qué tal? Buenas tardes Bien Estoy contento De poder estar aquí Y expresar Lo que siento Y claro Pues esto A ver si Me ayuda A promocionar Los cuadros Y vender Algunos Nosotros te vamos A ayudar Todo lo que haga falta Porque tus cuadros Lo merecen Y tu arte también Pepe Jonathan Franco ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Diego? Encantado De Franco Films Que amigo de Pepe Vecino de Pepe Y que bueno Siempre que hay algo nuevo En Pepe Pues me dice Jonathan Oye Que he hecho un vídeo De Pepe A ver si podéis Llevarlo al programa Y yo encantado De verdad De que estéis los dos Aquí con nosotros Porque quién ¿Quién nos iba a decir Hace unos añitos Que Pepe Iba a tener Dos exposiciones Al mismo tiempo En su ciudad En Málaga Pepe Estos son palabras mayores Esto poquita gente Lo puede decir ya Dos exposiciones Al mismo tiempo Yo mismo me lo creo Porque claro Me ha costado mucho trabajo He estado algunos años Buscando a ver si podía Pero claro Es muy difícil Pero me habrá venido La suerte Y he tenido La ocasión Tú que también La has trabajado Mira Estamos viendo ahí En Cristalería En Cristalería En Marquetería Pablo Bueno Los datos Es que yo En el treviso pequeño La verdad No alcanzo la vista Sí En Cristalería En Marquetería Paco Ruiz En Avenida Ortega y Gasset 71 Sí Hasta finales de mayo La va a tener Ajá Tiene 33 cuadros Expuestos ahí 33 Hasta finales de mayo Correcto Y luego La otra exposición Que le queda en menos días Está en otro sitio A los mismos Sí Y está en Pues mira Te lo voy a decir rápidamente Que lo tengo aquí Está en Artes Jomasa Calle Héroes de Sostoa 172 Frente a la gasolinera Otros 33 cuadros también Distintos a esa Siguen además En la misma línea Que Pepe Que es todo De material reciclado Que vas encontrando Que coges de aquí De allí Exacto Exacto Todo lo que veo Me viene en la idea Y voy colocando Y siempre que Empiezo una obra No sé cómo La voy a terminar Pero al final Pues me sale Y me quedo contento De lo que hago Oye Y motivos que reflejan En esos cuadros He visto muy diversos Porque lo mismo Pintas una marina Porque tú además Aunque Te conocimos aquí En su momento En el programa Como el peluquero De Francisco de la Torre Y de Sean Connery En esa peluquería Que estuviste regentando Tanto tiempo Por la Malagueta Pero Tú has sido también Hombre del mar ¿No? Te ha gustado mucho el mar Claro Yo hice El servicio militar En la marina Y claro Y el mar está muy presente En tu obra Exacto Y ahora últimamente Bastante Estoy haciendo cosas Que los reflejos En mi cuadro Que se titula Tierra y más Y siempre le pongo Algo de más Y algo de tierra Y así pues Tengo Mada hora Por hacer eso Y vamos Yo sé que a Jonathan Por ejemplo Le llaman mucho la atención Los colores Que trabaja Pepe Que siempre son Colores muy vivos Colores muy llamativos Y mira Aquí tenemos por ejemplo Un cuadro Fijaros Explica un poquito Los motivos Que representas En esta obra Pepe Esto me vino A la idea De Un amanecer ¿No? Un amanecer Sí Un amanecer Pero Como hago tortillas También Para la casa Y esto Una vez digo Voy a ver Lo que hago Con un huevo Y me salió esto Y mire Y siempre metes además Una piedra Una incrustación Claro Colores vivos Muchos brillos La verdad que es un arte Muy particular Y muy propio ¿No? Jonathan A ti que te llamó la atención Cuando conociste a este vecino Y de su obra A ver Yo con decirte Que era un niño chico Que iba a su casa Porque era mi vecino de enfrente Y yo iba para ver Como su hijo jugaba A los videojuegos Pero cuando ya le veía a él Liado con sus cuadros Allí en la En su terracita museo Pues al final Me quedaba más rato con él Viendo sus cuadros Que con los videojuegos Así que fíjate Para un niño chico Eso ya dice mucho Y con lo que has dicho De la originalidad De los cuadros Fíjate que El experto en arte De la galería esta En la que está exponiendo Yo le pregunté Que a qué tipo de arte Pertenecía Pues estos cuadros Que hace Pepe Y no sabe decirlo Es decir Él dice que son tan originales Un estilo propio Es un estilo propio Es único que no existe Y solo lo trabaja Pepe Naranjo Tanto en la En la Bueno en una exposición En otra En las dos exposiciones Hablamos de En torno a casi Más de 60 Entre una y otra Más de 60 cuadros Que están expuestos Están a la venta Lo digo porque Él no tiene un espíritu De lucrarse No quiere lucrarse Que sería por otro lado Muy ilícito Pero es lo único Que sí le gustaría Es vender algún cuadro Para sufragar Porque hombre Esto tiene un coste En pintura Y claro Son muchos cuadros Y tú eres pensionista Exacto Y te vendría muy bien Vender algún cuadrito Si es posible Eso sería Maravilloso Estaría bien Pues yo espero que Como queda todavía tiempo Hasta finales de mayo Que los malagueños Se pasen por allí Y ahora repetimos Las direcciones Para que disfruten De tu exposición Tanto en un sitio Como en otro Y que si algún Uno puede y quiere Pues que oye Que adquiera uno De los cuadritos ¿No Pepe? Muchas gracias A ti Para ti esto además Yo sé que también Es terapéutico ¿No Pepe? Sí, claro Me evade de ideas Que tengo Y algunas cosillas Que siempre Preocupaciones Que se tienen En todas las familias En las casas Hay preocupaciones Por un motivo Y por otro Entonces yo me meto En mi terraza Y allí me evado Y me sirve Un relaje enorme Entonces Por eso le pongo Tanto a Inco Hacer las cosas Porque me olvido De todo Y me centro En lo que estoy haciendo Oye, el alcalde Se tiene que acordar De ti Porque tú le has cortado El pelo al alcalde En más de una ocasión Exactamente Tú le has regalado A la alcalde Un cuadrito No, porque En ese tiempo Yo es que llevo Ya jubilado 22 años Pero tú Un día te plantas En el ayuntamiento Y le llevas un cuadro Al alcalde Y le dice al alcalde Me tiene que dar usted Tome el cuadro Y me da usted Una de las salas De aquí de Málaga Para que yo exponga No lo veo tan fácil Porque hablar con el alcalde Tiene su protocolo Tiene que pedir cita Pero hombre Estaría muy bien Que a lo mejor En una de las salas municipales Pues pusiera En uno de los distritos De la ciudad Hace unos años Lo vi por la calle Y él lo saludé Y dice aquí estoy Y a ver si En fin Pues Pepe Yo darte la enhorabuena De verdad Como siempre hago Porque tienes Lo que decía Jonathan Tiene un estilo propio Que eso es muy difícil Hoy en día Tener un estilo propio Lo haces con mucho cariño Unas obras muy originales Y además que son obras Que no pasan desapercibidas Porque tienen unos colores Tan vivos ¿Verdad? La prueba está Que donde lo tengo expuesto Ahora En la carretera Cádiz Como se ve el escaparate Y todos los cuadros En el escaparate Pues todo lo que pasa Llama la atención Se para Eso me dice El dueño Que se están parando Todo lo que pasa por allí Por algo será Tendrá Algo que Hombre Tiene ahí un atractivo especial Tu obra Enhorabuena Y Jonathan Rápidamente repetimos Las direcciones de ambos sitios Por favor Si mira Esta última Esta última Está en Artes Jomasa Calle Héroes de Sostoa 172 En frente de la gasolinera Y la otra está en Cristalería y Marquetería Paco Ruiz Avenida Ortega y Gaset 71 Hasta finales de mayo Hasta finales de mayo En horario comercial De ambos comercios Pues Jonathan Franco Y Pepe Naranjo Muchas gracias por venir al programa Y enhorabuena una vez más Por lo que hace Pepe Muchas gracias por la oportunidad Que me has dado Y estoy contento con ello Claro que sí Muchas gracias Diego Bueno pues nos marchamos yo Y lo hacemos con una recomendación Para los que tenéis los canales de PTV Y también la aplicación de televisión En streaming Zappi Televisión Canal de Casa Emite de lunes a viernes A las 7 de la tarde El programa Los Gemelos Reforma Dos veces Con esta recomendación Nos marchamos Gracias por estar ahí Y hasta mañana Los superhéroes de las reformas Están de vuelta Es increíble Canal de Casa Te trae todos los días El éxito de los hermanos Scott Historias emocionantes Hogares para siempre Y familias felices Es nuestro sueño Los Gemelos Reforman dos veces Nuevos episodios De lunes a viernes En Canal de Casa De Casa Eres tú